Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que ya estás ayunando, sino tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión al comienzo de este tiempo cuaresmal, de este tiempo de la cuaresma. Comienzan estos 40 días de camino, de peregrinar a la Pascua, días fuertes, son conocidos así también por la intensidad del mensaje que nos deja Jesús en cada Evangelio y la Sacrada Escritura, con su Palabra también en cada Eucaristía. Pero también debería ser por la profundidad que nosotros demos a la reflexión, a la meditación, de lo que cada día nos dice la Palabra durante estos 40 días. Como hemos visto y escuchado en el Evangelio de San Mateo, comienza haciendo referencia a las tres prácticas cuaresmales, tres prácticas de piedad que siempre estamos llamados a vivir, la oración, el ayuno, las obras de caridad, que no son sólo para la cuaresma, pero en el tiempo de la cuaresma podemos intensificarlas y podemos sacarle mayor provecho si lo vemos como una forma de preparación para encontrarnos con Jesús en la Pascua, en el día más importante que nosotros los cristianos celebramos, que es el de la resurrección de Jesús. Este es apenas el comienzo que nos lleva a esa meta del encuentro con el Cristo resucitado. Pero para el encuentro con Jesús debemos estar preparados, debemos tener un corazón puro, debemos tener la disposición de servirle a Dios, la disposición de amarle realmente a Él a través de nuestros hermanos. Y es por eso que cada práctica de piedad, de manera de estas tres que menciona el Evangelio, se convierten para nosotros como en una instrucción, como en un examen de conciencia también, como en una práctica de la vida cristiana, de cómo lo estamos viviendo, lo estamos haciendo bien, lo estamos cumpliendo por cumplir, lo hemos escuchado en el Evangelio alguna vez en nuestra vida. Y también en el Evangelio se nos presenta de una manera pedagógica para saber cómo hacerlo y cómo no hacerlo. El Evangelio lo iba describiendo, cómo orar y cómo no orar, cómo dar limosna y cómo no darla, para que veamos aquello que agrada a Dios. Podemos decir que Jesús de cierta manera exagerada coloca cada ejemplo para que nosotros podamos entender. Cuando des limosna no lo anuncien con trompeta, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Cuando hagas oración que no estés en las esquinas para que la gente te vea, sino en el secreto de tu cuarto, de tu habitación, que allí está tu Padre y te recompensará. Cuando ayunes no pongan cara triste, sino que muestren la alegría de servir a Dios. Quiere decir el Evangelio con esto de que la intención con la que nosotros hacemos cada práctica de piedad, el ayuno, la oración, la obra de caridad, debe tener esa intención de servir a Dios. Sea en lo secreto o sea la luz pública, debemos tener la intención de servir y de amar cada día más a Dios. Pero hay un camino para servir y amar a Dios, que son nuestros hermanos, que es el prójimo, que es el que está cerca de nosotros. Que se convierte en un puente para que nosotros arribemos a Dios, para que nosotros lleguemos al encuentro con Dios. En la oración, como está mi oración, como está mi diálogo con Dios cada día, que incluso lleva a otros hermanos, a otro prójimo, a mi familia, a orar también. La práctica del ayuno, que además de privarse del alimento, o hacer una comida fuerte al día, como bien lo conocemos, también es privarnos de aquello que nos complace, de aquello que nos agrada, de aquello que nos gusta. Durante estos días, los sacerdotes recibimos muchas preguntas sobre el ayuno, pero con la crisis que estamos viviendo, no es esto ya un ayuno permanente que tal vez tengamos, pues de cierta manera es cierta esta situación. Pero podemos entender también que el ayuno no se refiere específicamente al alimento, sino que también hacemos el ayuno de aquello que nos gusta, el teléfono, desprendernos del teléfono, desprendernos de la televisión, desprendernos de las redes sociales, desprendernos de los vicios también, el cigarro, el alcohol, o cualquier otra situación que habitualmente nosotros tenemos, para ayunar, porque nos ayuda a renunciar a nosotros mismos, a renunciar a aquello que nos hace daño, para acercarnos más a Dios. Y también, en el caso de la limosna, debemos practicarla de la misma manera, con el deseo de servir a Dios, que son las obras de caridad. Debemos entender que no damos limosna para que Dios nos haga un favor, sino que damos limosna, hacemos una obra de caridad, para agradecer a Dios por todo el bien que ha hecho por nosotros. Y así lo debemos entender. El profeta que hemos escuchado en la primera lectura, Joel, nos dice que todavía es tiempo, que todavía tenemos tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Todavía es tiempo de reconocernos pecadores. Una de las tentaciones que tenemos nosotros, los cristianos, es de pensar que, como Cristo ya murió en la cruz, no debemos arrepentirnos. Debemos nosotros vivir el arrepentimiento de nuestro corazón. Es cierto que Jesús muere en la cruz y ha resucitado para salvarnos, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para vivir plenamente esa salvación? Debemos vivir el arrepentimiento desde nuestro corazón. El arrepentimiento del pecado, el arrepentimiento de hacer daño a otra persona, el arrepentimiento de no dar testimonio de la vida cristiana. Debemos arrepentirnos para acercarnos a Dios. Y durante el miércoles de ceniza, hay un signo particular que es ese polvo, esa ceniza que nos colocamos en la frente, que proviene de las palmas que han sido bendecidas el año anterior y han sido quemadas, para recordarnos que también nosotros podemos quemar, con la gracia de Dios, nuestro pecado. Ceniza quiere decir como combustión, lo que ha sido quemado. Por eso nos colocamos la ceniza en la frente para dar señal a los demás de que estamos dispuestos a renunciar al pecado, de que estamos dispuestos a renunciar a lo que nos hace daño. Bueno, entonces hoy, esto que hemos escuchado en el Evangelio podría ser fuerte para nosotros. Si nos colocamos la ceniza en la frente y no hacemos el esfuerzo por renunciar al pecado, es como aquel que dio limosna y hizo sonar una trompeta. Si nos colocamos la ceniza en la frente y no hacemos el esfuerzo por renunciar al pecado, es como aquel que hizo oración, pero como el hipócrita se paró en un sitio para que lo vieran. O podemos ser como aquel otro hipócrita que dice el Evangelio que ayunó y colocó cara triste. Es por eso que el compromiso que nosotros tomamos con el miércoles de ceniza y colocándonos la ceniza es de que estamos dispuestos a hacer un camino de conversión, un camino de arrepentimiento para acercarnos a Dios, para renunciar a nuestro pecado. Dice el Papa Francisco en su mensaje para la cuaresma de este año que es el pecado el que está enfriando al hombre y a la mujer de hoy, que lo hace indiferente, que lo hace apático, que lo hace no dar respuesta a la situación que hoy vivimos. una respuesta cristiana, por supuesto, en la familia, en la sociedad, en nuestro trabajo, respondiendo como hijos de Dios. Es el pecado el que está enfriando el corazón del hombre y donde se enfría el corazón habita plenamente el pecado. Por eso nosotros debemos revisar nuestro corazón cada día y la mejor manera de calentar nuestro corazón para que permanezca la gracia de Dios que nos ha dicho San Pablo hoy, no echen esa gracia en saco roto porque se pierde, esa gracia de Dios la mantenemos calientica en nuestro corazón con estas tres prácticas cuaresmales que nos invitan a vivir Jesús en el Evangelio. La limosna, las obras de caridad, la oración y el ayuno. Que este tiempo de cuaresma sea propicio para que cada día la coloquemos en práctica. Por supuesto para que con el signo de la cruz que hacemos en nuestra frente este día estemos dispuestos a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Que tengamos el compromiso de vivir la misericordia de Dios, de aceptarla y permitir que dé frutos en nuestra vida, en nuestra vida cristiana, en nuestra familia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.